El equipo ideal de esta semana se destaca por su estilo de cabello facial, estos son los parbudos. El portero estadounidense Tim Howard causó una gran megalomanía en el mundial pasado con su barba muy definida. El alemán Matthias Holtz posee una barba que muchos en las redes sociales consideran como una obra de arte. El fuerte defensor búlgaro Trifon Ivanov era muy fácil de reconocer en el campo por su mullet y desordenada barba. Alexi Lalas fue uno de los jugadores que causó mucha tensión en el mundial del 94, no solo por su estilo de defender, sino también por su largo y rojo pelaje en toda su cabeza. El jugador de Portland Timbers, Nat Borshers, sirve hasta de símbolo del equipo al tomar una hacha y posar junto a un tronco, es un auténtico leñador. Abel Xavier es conocido por tener una variedad de estilos de barba a lo largo de toda su carrera y todos fueron extravagantes. El inglés Adam Clayton se dejó crecer la barba y hasta se la pintó con los colores del equipo en una ocasión por una causa benéfica. Azkair Borkut es la sensación del fútbol de Islandia por su distinguida barba que le llega casi al pecho. El portugués Raúl Mereiles es uno de los casos especiales al combinar su largo vello facial con un corte de pelo peculiar. Marco Saller del Darmstadt de Alemania se le reconoce a mucha distancia. En Halloween, solo es de colocarle un casco y se disfraza de vikingo. La barba del italiano Moskardelli es tan popular que hasta tiene páginas de redes sociales dedicadas especialmente a ella. Estos son los 11 barbudos, un equipo que llama la atención mucho antes de saltar a la cancha. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de Colt TV para mucho más acerca del mejor deporte del mundo.